Amar es para siempre emite un nuevo capítulo en el que el enfrentamiento entre Ismael y Santiago traerá consecuencias inmediatas para el nuevo gerente del Kings, que trata de romper definitivamente su relación con Penélope sin darle un motivo. Además, Santiago quiere reabrir el caso del asesinato de su hermano para que su asesino cumpla la condena completa. Al tanto de ello, Ismael planea marcharse del país cuanto antes para esquivar lo que se le viene encima. Gracias a Manolita, Coral descubre que Fran no hará efectivo el testamento de Germán para evitar que vaya a la cárcel. Sin embargo, el chico la quiere fuera de su vida. Mientras, Raúl y Carmen evalúan las distintas formas que tienen de para invalidar el testamento, aún sin conocer la decisión de Fran. Carmen descubre horrorizada que su hijo planea alegar que su padre no estaba en plenitud de facultades cuando escribió el testamento. Al mismo tiempo Uriarte quiere que Raúl conozca toda la verdad. Carmen se niega rotundamente, pero, ¿será capaz el empresario de revelar a Raúl que él es su padre? El� Voilà el nombre de personas que部分 eres peng Al sido nuevo de allema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.